Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, usuarios de A Tiempo TV, soy Eliana Mesta, cuando transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, y pues comentarles que este proyecto de agua saludable para la laguna, quien con anterioridad pues estuvimos ahí entrevistando también al diputado federal Antonio Gutiérrez Cardón, quien mencionaba que no ha recibido un avance por total, y ha sido invitado para poder ver el avance que está teniendo este proyecto de carácter federal, más de cuarenta mil millones de pesos invertidos en la comarca lagunera, en el estado de Durango, y va a beneficiar directamente a cuatro estados de Durango y cinco estados de Coahuila, a cuatro municipios del estado de Durango y cinco municipios del estado de Coahuila, esto es con la finalidad de brindar el suministro del vital líquido a más de uno punto seis millones de habitantes. Esto pues derivado a la problemática que se había estado manifestando desde años, desde hace ya años atrás, en donde pues se manifestaba que la comarca lagunera, una zona metropolitana, la décima zona metropolitana más poblada en la República Mexicana, pues tenía esta deficiencia en lo que es el suministro de agua, y pues para poder evitar que continuara esta problemática, pues se lanzó el proyecto de carácter federal, el de agua saludable para la laguna, que se espera esté ya siendo inaugurado el próximo diciembre del año dos mil veintitrés. Es decir, está un poco más de un año, año y medio, más o menos, que era lo que le restaría todavía para que este proyecto pues ya estuviera en marcha. Sin embargo, pues también el día de hoy, el alcalde Román Alberto Cepeda, nos acercamos con él para preguntarle cuál ha sido hasta ahorita el avance que se le ha presentado al menos al municipio de Torreón, porque sabemos que si bien el proyecto va a trabajarse en el estado de Durango, pues también se tiene que hacer esta inversión, inversión en la infraestructura para cuando pues ya esté lista la conexión de los megatanques a la pues a la parte del agua aquí en la ciudad, a parte de cimas, conectar a las tuberías, y pues también se estaría arreglando la tubería vieja, pero bueno, ante esta situación, pues el alcalde mencionaba que pues no han tenido respuesta como tal, sin embargo, pues están trabajando en la creación de nuevos pozos, estos nuevos pozos de los cuales anunció en su administración, son ocho para esta administración, y pues se iba a estar dando mantenimiento a cuarenta más de ellos, y pues bueno, ya hasta lo que va de esta administración, solo se ha entregado un pozo en lo que es la colonia La Compresora, dos pozos están pendientes en la colonia Victoria, en la colonia Ciudad Nasas, y pues bueno, le preguntamos para cuándo ya estarían siendo entregados, hasta lo cual él mencionaba que será ya a más tardar en el mes de agosto que serán entregados estos dos pozos más, y pues antes de que termine el año, este año dos mil veintidós, estarán siendo entregados ya los ocho pozos, pero bueno, vamos a escuchar las palabras del alcalde, de cuáles son las razones por las cuales pues todavía no se ha podido entregar los dos pozos que ya están próximos. ¿Cuándo estarán? Ya la siguiente semana inauguramos, si no me equivoco, el primero, y luego la siguiente, el segundo, y estamos también ya con senderos, que sería el cuarto, y próximamente ya con el último de los primeros cinco, y iniciamos los otros tres. Afortunadamente, todos con un muy buen flujo de agua, ya lo verán ustedes, lo que nos ha retrasado un poquito no es el pozo, no es la elaboración de la perforación, sino es la conexión, hacia dónde se tienen que conectar, entonces eso nos ha tomado un poquito, pero es mejor que ya los vean que se conecten, y sobre todo la ciudadanía, y es importante, y hago un llamado a toda la ciudadanía a seguir cuidando el agua, el cuidado del agua, la concientización, es importante al cuidado del agua, ¿por qué? Porque sí tenemos un mayor consumo, los torrenenses, los laguneros, al promedio, al promedio de la ciudadanía en el país, que es alrededor de 200 litros, nosotros andamos con casi 400 litros por persona. Y pues bueno, también le preguntamos sobre esta parte del avance que se tiene del proyecto de agua saludable para la laguna, que si bien se está trabajando en la perforación de pozos, mencionaba él, que debido a que todavía no tienen información, no se le ha informado de que él ha tomado el puesto como alcalde municipal, estamos hablando de este primero de enero del dos mil veintidós, pues no ha tenido ahí acercamiento, no se le ha invitado para poder ver el avance que se ha tenido del proyecto como tal. Y pues bueno, también mencionaba que desde su punto de vista, probablemente este proyecto espera que él que sí se pueda lograr, porque pues vendría a beneficiar a nueve municipios de estos dos estados, sin embargo, pues él sí, desde su punto de vista mencionaba que lo más seguro es que no quede listo ni siquiera en sus tres años como alcalde, por ello pues continúan trabajando en esta perforación de pozos, pero bueno, vamos a escuchar las palabras del alcalde referente a qué es lo que tiene hasta ahorita de información referente al proyecto de agua saludable para la laguna. No, yo en lo personal no lo tengo, a mí no me lo han informado. ¿Cuándo fue la última vez que se reunieron? No, ya tenemos yo aquí algunos meses que nos invitó el gobernador de Riquelme de Coahuila a un informe que se hizo del orden, pues en todos los municipios que estamos ahí en suerte, de la laguna, no sé, pero incluso yo no sé si todavía era electo, yo no estaba en función. ¿Y esa inversión para el trabajo de la infraestructura todavía no se la dan? No, 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 mira, lo que no creo es que vaya a estar en mi administración, en esta administración, ojalá y sí, ojalá estuviera. Todo lo que tiene que ver para bien de Torreón y de la laguna, bienvenido, creo que es un gran proyecto, quisiéramos saber, no lo digo con una crítica, al contrario, no he tenido yo, no me han citado para dar ningún informe, hay muchos puntos que yo sí tengo que poner en la mesa de suma, no de cuestionamiento, por el contrario, sino de suma y de posible colaboración para poder brindar y dar un mejor servicio a los programas. ¿Cuáles serían esos puntos? Pues mira, a ver qué, cuánto del presupuesto que está asignado este proyecto tiene que ver, porque no solamente podemos conectar ya con los megatanques, que si no me equivoco son de 50 millones de metros cúbicos, conectar a la línea, ¿de qué nos sirve conectar a la línea cuando con la presión que le pones en la línea, sostenemos 2.800 kilómetros de tubería, que la gran mayoría ya tiene problemas, o sea, más de 20, 30, 40, 50, 60 años, entonces ver si hay algo considerado para el cambio de al menos de una parte de la tubería más dañada o más antigua de Torreón, entre otros cúbicos. Incluso las presas ahorita están a muy bajo nivel, ¿no? Sí, pero mira, agua hay, iba a ver, primero Dios, yo creo que habrá de llover en su momento, las presas reciben anualmente 1.200 millones de metros cúbicos de promedio, a veces reciben menos 800, estamos todavía en una buena temporada, esperando, hay momentos críticos, siempre pasan, pero siempre, Torreón no tiene problema de agua, lo dije el día 30 de mayo y lo sostengo, ni del subsuelo, ni de las presas, creo que ese no es el problema, el problema es hacerlo bien, capitalizar este gran proyecto, creo que es un buen proyecto, creo que incluso no se debe politizar, por el contrario, es algo, el agua es algo con lo que no se juega. Y pues bueno, esto fue lo que mencionó referente a desconocer este avance que se tiene del proyecto federal de más de 10 mil millones de pesos invertidos a la comarca lagunera, y también mencionarles que pues con anterioridad representantes de Conagua Laguna, que es el órgano encargado de la realización de dicho proyecto, pues se ha estado reuniendo con empresarios, y pues bueno, mañana vamos a tenerles más información sobre pues cuál es el avance que al menos en el sector privado se tiene referente al proyecto de agua saludable, o si es que también lo desconocen, al igual que diputados federales, mismos presidentes municipales que quedan beneficiados con dicho proyecto. Vamos a seguir transmitiendo a través de todas nuestras diferentes plataformas para que estén al pendiente de cada una de ellas. Yo soy Iguera Mesta y me encuentro transmitiendo desde la ciudad de Torreón para Tiempo TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!